Sí. Ok, bueno, pues vamos ahora a ponerte linda y a darte algo de comer. Vamos. ¿Qué fue lo que dijo de mi memoria? ¿Qué le habrá dicho la enfermera esa? ¿No le habrá dicho nada bien? ¿Por qué no me dejan tranquila? ¿Por qué no me dejan tranquila? ¡Mami! ¡Vete! ¡Vete ya! ¿Por qué me fastidia? Mira, mami, te noto deprimida de nuevo. ¿Tú te has estado tomando la medicina? No. No, no me la voy a tomar más. Mami, acúrate lo que te dijo el médico. ...todos los días para sentirme bien. Es que, ¿tú no te las tomabas todos los días? ¿Para qué me hizo? Entonces, yo le contaba a la enfermera, la enfermera le traducía al doctor, el doctor le traducía a la enfermera, la enfermera me traducía a mí. Íbamos y veníamos. ¿Quién me preguntó el doctor? ¿Qué si había pensado en quitarme la vida? Pero, no entiendo, muchacha. Ese doctor a mí me conoce hace tantos años. ¿Y cómo me hace esa pregunta? Él sabe que yo soy una mujer religiosa y que Dios no nos acepta esas cosas. ¿Cómo está Ana y los niños? Me dijo que tengo depresión. Me dio unas medicinas, pero no me las quiero tomar. Pero, mami. Ay, Steve. Es que no me quiero ser adicta. Ya estoy muy vieja para eso. Mejor. Haré todo lo posible. Ya no siento dolores y ya no me levanto en la madrugada. Me siento llena de energía. Qué bueno que conservan los valores de mi... Está unida nuevamente. Ahora entiendo.